Con tu cuerpo y la música me envuelvo, siento que quemo por dentro, dirán que el suelo inamore Lo primero que voy a hacer es tomar esta sombra, el color NC y eso me lo voy a aplicar en el pliegue del ojo Como ven este color es suavecito y nada cargado, me gusta para empezar el look Ahora voy a tomar este color whimsy y este color es mi favorito de esta paleta Creo que está perfecto el tono para ahorita para el invierno y además está como muy warm, me encanta Creo que está muy de moda este color y no es para nada difícil de difuminar en el ojo Ahora voy a tomar este color mod y si es un poquito más rojito, traten de no cargar mucho el color en el ojo No queremos parecer que alguien nos golpeó, pero me gustó mucho este color Y luego a mi me voy a pasarle un poquito más del color NC para difuminarlo bien, que no quede marcado Ahora voy a tomar este color drama y este color es un poquito más rojo y apenas agarré un tantito y me lo puse en el ojo Porque no quise cargarlo de verdad, mejor para un look más dramático, pero para este look no quería Y yo no sé por qué la cámara se está mirando morado, pero no es morado, es rojo de verdad chicas Perdón por eso, ahora voy a tomar este color BAMP y este color es moradito, más oscuro Este me lo puse ahí en la esquina del ojo, pero lo concentré más adentro, como ven aquí, más en el pliegue del ojo Y también lo difumine bien porque, algo que les digo siempre, difuminen bien, no quiero que quede cargada la sombra y marcada Porque eso se mira horrible chicas Ahora voy a tomar este color que se llama X-World o algo así, ni sé cómo pronunciarlo Pero me lo voy a aplicar en la esquina de adentro del ojo, como ven aquí Y esto es para darle un poquito más de brillo al ojo y que resalte más Aquí pueden ver que lo estoy difuminando bien para que se mezcle bien Y luego voy a tomar este delineador Y no me quería hacer el wing eyeliner porque como que ahorita no está de moda tanto Pero dije, ¿saben qué? Lo voy a hacer para que le dé un poquito más de pop al ojo Y quedó bien, no quedó mal Pero ustedes no se tienen que poner el wing eyeliner si no quieren Como que ahorita está de moda no ponerse el wing eyeliner Como que está de moda ni usar delineador Pero ustedes hagan a su preferencia Ahora que me estoy poniendo un poquito de rimel Y ustedes saben que me encanta el rimel de Artist Tree Me encanta, es mi favorito Ahora voy a tomar estas eyelashes Que son de la House of Eyelashes Y voy a estar haciendo el review en mi próximo viernes Para que ustedes sepan si se lo recomiendo o no Y este es el estilo Iconic Ahora voy a tomar ese color con que empezamos Y es el de MC y me voy a aplicar todo abajo Y luego voy a tomar el morado que usamos Y me lo voy a aplicar también Aquí nomás en las afueras Ahora me voy a poner poquito rimel Y para acabar el look usé como un tono anaranjado O sea no lo tienen que usar Y usé el de Colourpop y se llama Love Bug No les recomiendo este lipstick Pero si pueden encontrar un color igual Y así queda luego Espero les haya gustado mucho este tutorial Y de verdad si les gusta Denle un like y suscríbanse Nos veo para el próximo video Bye You can run free I won't hold it against ya